Bueno, hoy me convierto en camionero, no te preocupes, déjame que quiero subir como corresponde. A ver, ahí estamos. Vos después me decís cómo me veo, cómo me veo, no me veo, bueno. Pero hoy tenemos un gran protagonista que es Jorge Lucero, un gran camionero de 40 años que nos va a contar su historia, en Lauramos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir, por la autopista del oeste hasta su fin, andarás bien por la 66. Estamos con Jorge Lucero, para nosotros el León, un camionero con más de 40 años en la profesión. Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo. Gracias, Gustavo, sí, muchas gracias. Estamos acá con el transporte de don Alfredo. Así que muchos años acá, gracias a Dios, y bueno, acá estamos, para lo que te haga falta. Agradecemos a la empresa por prestarnos las instalaciones, el camión, porque va a ser apasionante lo que la gente va a ver. ¿Qué te han dejado todos estos años de subirte arriba de un camión, más allá de dejar a la familia y ciertas cosas, por el tiempo que te vas cuando tenés un viaje? La experiencia que te va dejando, bueno, es valorar mucho la familia, los amigos, bueno, los padres, ya mi viejo ya no está, pero bueno, es valorar mucho los seres queridos que uno tiene al lado de uno, ¿no? A los hijos, a la mujer, y bueno, y más a mi mujer que ha sido de apoyo siempre de, ha sido madre y padre a la vez que yo no he estado, ¿no es cierto? Ella llevó a los hijos a la escuela y todo, los ha cuidado, bueno, y valora mucho lo de esas cosas, ¿no? Y darle siempre gracias a Dios de que uno vuelve siempre a la casa. ¿Hay amigos en esta profesión, amigos que has hecho también en el camino a lo largo de estos años? Sí, sí, tengo, gracias a Dios, tengo muchos colegas, amigos, muchos colegas, amigos, y bueno, y de compañeros de trabajo que hacen amistad. En la ruta todos andamos nosotros y lo que necesitamos nosotros es ayudar uno con otro. Digamos, no importa la camiseta de la otra empresa, de esta empresa, lo que sea, es ser cordial, es ser servicial con los colegas. Andar, andar, andar los caminos, así siempre es mi destino, y a donde quiera que vaya, llevo mis sueños conmigo. Arranco a la nochecita, mi gente ha quedado atrás, la virgencita me cuida para que pueda llegar. En mi camión llevo el fruto de lo que la tierra ha dado. Mira, Gustavo, yo empecé cuando tenía 15 años de acompañante de campeonato, yo viajaba a las cosechas de algodón, 3, 4 meses. Bueno, el maestro mío que ya falleció, es el que me hizo camionero, gracias a Dios. Y bueno, de los 15 años, después cuando cumplí los 18 años, lo dejé, volví al ejército, entré al ejército. Cuando salí al ejército, bueno, manejaban el ejército camiones. Y después, bueno, seguí el tema con los camiones, y bueno, después ya no lo dejé más, hasta ahora. En 40 años de camionero, Jorge, merecías manejar una máquina como esta. ¿Qué confort tiene? Por ejemplo, ¿qué facilidades tiene para manejarlo? Bueno, estos camiones, te paso a comentar, son cajas automáticas, se puede usar automático como se puede usar manual. Tiene un Jotty acá, este Jotty se puede usar automático o manual. Tiene caja potencia, para una subida como esta que estamos subiendo ahora, si yo viniera cargado, se puede usar caja potencia, para que el camión pueda trabajar bien. Lo puede subir en forma automática o, como se llama, manual, con el Jotty. Claro, ¿qué estamos haciendo? Le contamos a nuestra gente. Esto es Potrero de los Funes, La Punta. Exacto. Camionero soy, camionero soy, por los caminos, soy un argentino de cualquier lugar. Camionero soy, camionero soy, por los caminos cosechando amigos. ¿Te has encontrado con situaciones difíciles, como por ejemplo, bueno, lo que vemos en las películas, los famosos piratas del asfalto, ¿alguna vez has sido sorprendido por alguna banda? Sí, a mí me tocó en el 2006, me tocó. Me tuve un gran susto, la verdad que no se lo deseaba nadie, ¿no es cierto? Sí, me robaron, me robaron los piratas del asfalto, me bajaron, me metieron dentro de un auto y, bueno, después de 60 kilómetros, me gatillaron, digamos, me bajaron del auto y me hicieron caminar de espalda y me gatillaron de, bueno, tengo la suerte de poder estar vivo. De poder contarlo. De poder contarlo, exacto. Y estar vivo y, bueno, sí, me gatillaron y toda la historia, me bajaron del camión, no fuerza pistola, digamos. ¿Qué momento lo que pasa por la cabeza? Claro, sí, lo que te pasa en ese momento es que no va a haber nunca más mujer a tu hija. Es apasionante. Jorge, muchas gracias por brindarnos tu lugar de trabajo, gracias a la empresa Don Alfredo, que también nos facilitó el camión y nos facilitó también todo el predio para poder hacer la nota. Gracias, Gustavo, muchas gracias por esta nota. Y, bueno, dejame mandar un saludo a mi familia y a mi pueblo querido de Alto Pencos. De Alto Pencoso, un saludo para toda la gente de Alto Pencoso. Exactamente, mi pueblo donde nací.